de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Pulas y luego de la creación del sistema de integración centroamericana se han venido desarrollando muchas actividades, muchas áreas de interés, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la seguridad ciudadana, la seguridad regional y han surgido ahora nuevos temas. Pero a lo largo de esta época hubo una especie de desorden de crecimiento en el sistema centroamericano y entonces se crearon una gran cantidad de instituciones, de direcciones, de secretarías. Más de 100. Bueno, muchas más, no muchas más, pero bastantes. Y el problema es que entonces la capacidad de coordinación de la actividad de todas estas secretarías y de estas organizaciones sobrepasó la capacidad administrativa del sistema y de alguna manera obligó, lo mismo que pasa en todas las instituciones que sufren macrocefalia, es decir, empiezan a crecer demasiado y entonces es muy difícil la coordinación, la consecución de recursos para cada una de ellas, empieza una especie de competencia y por lo tanto se vuelve ineficiente. El primer reclamo entonces es poner en orden el sistema, volverlo más ejecutivo y relacionarlo fundamentalmente con los objetivos fundamentales de la integración centroamericana. Entonces ese sería como el primer reto, poner en orden el sistema y relacionarlo con un plan de objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos del sistema? Mire, yo diría que hay tres temas que son fundamentales ahora en el sistema y que se tienen que enfrentar si queremos que la integración realmente dé los resultados que esperamos históricamente. El primero de ellos, que se ha vuelto uno de los más importantes, es el tema de la seguridad regional y de la seguridad nacional. Hemos hecho acuerdos sobre seguridad, pero tenemos que crear y buscar los mecanismos y los recursos para implementar esta seguridad en toda América Central y mecanismos de relación y de control que den confianza a una región que en una época tuvo muchos conflictos de carácter incluso militar o de seguridad política y por lo tanto tenemos que lograr la confianza para que los sistemas sirvan para cooperar e interrelacionarnos en función de la seguridad y no para ponernos a competir por ella. Ese es el primer tema. El segundo tema, pues es definitivamente la puesta en marcha del sistema y de revisar la institucionalidad. ¿Qué debemos hacer para que el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y el sistema de la integración desde el punto de vista ejecutivo, las decisiones de los presidentes sean correctamente implementadas, lo que significa poner en orden el sistema y hacerlo eficiente? Y el tercero, tal vez es el reto más importante, es buscar un nuevo modelo de desarrollo que nos ponga a todos a trabajar de común acuerdo para encontrar recursos que vengan a invertir desde a la región centroamericana y que ayuden y contribuyan a resolver la problemática económica y social que estamos enfrentando, porque en el fondo de muchos de los problemas entre ellos la inseguridad está los gravísimos dilemas económicos y sociales como la marginación de muchos sectores de la sociedad, la pobreza extrema y la concentración extrema de la riqueza y naturalmente la participación y la inclusión de algunos sectores muy importantes como son las mujeres y los jóvenes en este sistema social y por supuesto en algunos países como Guatemala y Panamá, la inclusión de los grupos étnicos originarios que han sido marginados durante años de la economía y de la sociedad de Centroamérica. Usted tiene una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con la paz e impulsar la paz y la integración en Centroamérica, además a través de su fundación Esquipulas. Usted ha trabajado desde su presidencia hasta el día de hoy en promover esa paz en la región. Una región bastante dispareja, no solamente en cuanto a los países, sino también dispareja en tendencias políticas, dispareja en cuanto a pobreza. ¿Cómo hacer para que el SICA o las acciones o esos objetivos que se esperan realizar en el SICA realmente sean efectivos? Y como dijo el presidente Varela, que, también nota acá, que pase de acciones a resultados. Mire, cuando hay esa disparidad de criterios, esas diferencias ideológicas, esa diferencia de planteamientos sobre algunas cosas, una visión más pragmática o más ideológica, lo que se tiene que hacer es buscar los puntos de consenso. Es decir, siempre hay un punto en el cual uno se puede poner de acuerdo, tanto en la discusión ideológica como en la discusión pragmática, la implementación de medidas. Y entonces, lo que tiene que hacer uno en una posición como la mía, y pues naturalmente teniendo que trabajar con presidentes en funciones en sus países, por la experiencia que yo tuve como presidente, es ir encontrando aquellos puntos donde nos podemos poner de acuerdo y lograr el consenso. Que el consenso, la definición correcta del consenso, es el máximo grado de acuerdo posible dentro del desacuerdo. Este es el tema que tenemos que buscar. Y ha encontrado ese máximo de acuerdo posible dentro del desacuerdo, pasar al siguiente nivel, que es la concertación. O sea, el acuerdo sobre los procedimientos y los objetivos que se tienen que conseguir. La tarea es esa. Hoy, por ejemplo, tuvimos una bellísima reunión con los presidentes, y ellos por condescendencia conmigo y por, de alguna manera, facilitarme el trabajo, tomaron la decisión de trasladarme cuáles eran las inquietudes de cada uno de los presidentes. Yo tomé nota y me comprometí que en 45 días les iba a proponer una hoja de ruta para empezar a enfrentar y a resolver, a trabajar sobre las inquietudes que cada uno de ellos tiene. Y yo espero que unos dos meses, entonces, estemos ya marchando para la solución o encontrar las vías y encontrar los caminos y las rutas para resolver los problemas que ellos han planteado. Pues entonces, porque son bastantes los problemas. Entonces, tiene muchísimo trabajo para estos próximos 45 días. Mucho trabajo, sí, es un gran reto, sí. Fíjese, otro punto que fue tocado durante la cumbre de presidentes del sistema fue el tema de la unión aduanera, que recientemente firmaron Guatemala y Honduras, que va a representar, sin duda alguna, para estos dos países, como lo decían los presidentes, pues, un crecimiento de sus economías. ¿Cuáles son las posibilidades para que esta unión aduanera o esta unión económica se propaga el resto de la región? Bueno, de hecho, los procedimientos, los requisitos y los mecanismos están bastante avanzados entre todos los países. Se hablaba de que lo importante de lo que logró Guatemala con Honduras es que se tomó una decisión que estaba pendiente de tomarse hace 50 años. Porque la unión aduanera no fue planteada en el proceso de paz hace 30, sino que es desde la primera parte de la integración centroamericana, que fueron los años 60. Por lo tanto, exactamente lo que yo les estaba diciendo, lo que se hizo en la unión aduanera es encontrar cuáles eran los puntos donde se podían poner de acuerdo y tomar decisiones para implementarla. Porque lo que uno se tiene que dar cuenta es que las cosas no se resuelven milagrosamente. Es decir, hay que crear un procedimiento para poder lograr los objetivos. Y en el trabajo, en el procedimiento, se van encontrando los puntos de acuerdo que se tienen que hacer. Y lo que sucedía es que a veces nosotros tratábamos de resolver los problemas en América Central, como sucede en muchos países, tocando solo a la temática política, por ejemplo. Lo que yo he propuesto ahora y es lo que sucedió ahora con la unión aduanera es encontrar cuáles son aquellos temas que pueden interesar a todos los sectores. No solo los políticos tenemos que sentarnos a resolver esto, sino que tiene que entrar la sociedad civil, el sector privado, los empresarios, porque muchas veces o la sociedad civil o los empresarios se oponen porque creen que los acuerdos que van a adoptar los políticos son negativos o inadecuados para sus intereses. Lo que uno tiene que demostrarles, y yo creo que el mundo moderno lo está haciendo porque estamos más comunicados y hay más vías de conocimiento, que el proceso de integración es bueno para todos. Es decir, por ejemplo, un empresario que vende cervezas, antes se preocupaba por la competencia, bueno, la cerveza Pilsener de El Salvador no se tomaba en Guatemala a 200 kilómetros de distancia, ni la cerveza Gallo se tomaba en El Salvador. Pero de repente los empresarios se dan cuenta que el capitalismo se basa fundamentalmente en una cosa, uno es el mercado. Es decir, si usted tiene un mercado de 45 millones de personas como es Centroamérica, va a vender más cervezas aunque tenga competencia. O sea, ese tipo de dar a entender que lo que se está haciendo es beneficioso para todos y es el círculo o la, digamos, la rueda del crecimiento económico de los países desarrollados. Si usted tiene más consumidores, ellos van a producir más cerveza, si producen más cerveza hay más empleo, si hay más empleo hay más capacidad de consumo y por lo tanto funciona el mecanismo. Nos quedan 30 segundos, presidente, pero no quisiera despedir esta entrevista sin preguntarle los desafíos en cuanto a la política migratoria. No solamente los centroamericanos que salen de la región en busca de mejores oportunidades. El presidente Varela planteaba otra situación que es la cantidad de venezolanos que están llegando a Panamá y lo planteaba el presidente Varela debido a la crisis económica y política que ocurre en Venezuela. Entonces, en un minutito, ¿cómo va a enfrentar usted en la secretaría esos desafíos de la gente, los migrantes centroamericanos que se van huyendo de la pobreza, de la inseguridad, de las pandillas y de los que vienen a la región? Bueno, el paso es de identificar cuál es la causa del problema y entonces tomar medidas para enfrentarlo, ¿verdad? La migración tiene una causa, es política que ha sido de toda la región. En la época de la guerra, los guatemaltecos migraban para México y para los Estados Unidos o para Costa Rica, los nicaragüenses migraban para Costa Rica, etc. Nos íbamos moviendo para todas las direcciones. Entonces, la causa era política, tuvimos que encontrar el mecanismo para la paz, vino la paz y se tranquilizó la migración. Pero entonces, lo que tenemos que ver ahora es ver qué se hace para que, cómo manejamos la migración de carácter político que viene ahora de Venezuela en conflicto y de otro, de México, o tenemos que identificar, por ejemplo, la causa económica, por qué los nicaragüenses vienen a Costa Rica a aprovecharse del seguro social o los salvadoreños y los hondureños van a Guatemala a aprovecharse de los hospitales especializados en cáncer y en operaciones del corazón. Por lo tanto, ¿cuál es la solución para eso? Pues unificar los seguros sociales de toda América Central para que presten servicios de la misma calidad en todos lados y se va a disminuir la migración. Tratar de que se resuelvan los problemas políticos para que disminuya la evasión política, en fin, localice el problema, proponga una solución y empiécele a trabajar en el tiempo y eso es lo que vamos a proponer. De nuevo, tenemos que entender una cosa, identificar el problema, establecer objetivos, después procedimientos para resolverlo y ponernos a trabajar en el asunto. Bueno, y el SICA tendrá un secretario general de lujo en los próximos periodos porque además es un hombre de paz que ha trabajado por la paz en la región, reconocido no solamente en Centroamérica, sino en el mundo entero. Así que le deseamos todo el éxito del mundo. Esta es su casa y gracias por habernos acompañado, presidente. Muchísimas gracias. Sí, estamos completamente convencidos que la integración centroamericana es el instrumento adecuado para lograr el desarrollo económico y social de América Central. Excelente. Muchas gracias, presidente. Ha sido un placer. Un placer. Encantado. Y con el presidente Vinicio Cerezo, además presidente de la Fundación Esquipulas, despedimos esta parte de CB24 Noticias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!